Hola amigos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien y que la estén pasando de la mejor manera posible durante estos días. En esta ocasión quiero mostrarles cómo podemos disfrutar al máximo de nuestra música favorita en nuestros smartphones. Bienvenidos. Lo primero que necesitamos es descargar nuestra música. Sabemos que YouTube es una gran plataforma con una inmensidad de recursos musicales, los cuales nos van a servir para enriquecer nuestra galería musical propia. La aplicación Pego te permite extraer los audios de los videos que hay en YouTube y de esa forma podrás tener tus canciones favoritas en tu smartphone. La segunda opción es descargar tus videos favoritos desde la plataforma de YouTube. Para hacerlo, debes abrir la plataforma en tu navegador. Seleccionar el video que quieres visualizar. En la parte superior del navegador, aparece la barra de direcciones con la URL del video que estás visualizando. Copia esta URL. Abres una nueva pestaña en tu navegador y pegas la URL copiada. Debes hacer una modificación después de www. Antes de la palabra YouTube, debes escribir dos veces la letra S. Pulsas Enter y esto te llevará a una página en la cual podrás descargar el video seleccionado. Si deseas hacer este mismo procedimiento, pero en tu dispositivo móvil, abre el navegador. En la parte superior, escribes en la barra de direcciones www.youtube.com. Esto abrirá la versión móvil de la aplicación YouTube. En la parte superior derecha encontrarás tres puntos que despliegan un menú, en el cual encontrarás una opción que dice sitio de escritorio. Seleccionas esta opción y en tu móvil se reproducirá la página que estás visualizando, pero en una versión de computador, es decir, en una versión de escritorio. Una vez con esta página abierta en modo escritorio, ya puedes hacer el procedimiento que vimos anteriormente. Lo siguiente es contar con un muy buen reproductor de música y videos. Si bien es cierto que nuestro smartphone ya trae uno preinstalado, en Internet encontramos muy buenas opciones, con interfaces de usuario muy agradables y con la posibilidad de poder descargar las carátulas y las letras de nuestras canciones favoritas. Aquí les dejo unos ejemplos y en la descripción del video les dejo el enlace a un video con una muy buena propuesta en cuanto a reproductores de música y video. Es importante también que tengas tu música organizada de la mejor manera posible. Puedes crear en la memoria externa de tu dispositivo una carpeta de música y dentro de ella subcarpetas por artista o por género musical. También es importante que al nombrar tus canciones sigas un estándar, es decir, puede ser primero el nombre del artista, luego el nombre de la canción y posteriormente, si deseas, el año de grabación o el trabajo discográfico. Todo depende de tu preferencia. Esto te ayudará para que puedas encontrar más fácilmente tus canciones al momento de buscarlas o también será más estético y mejor presentado al momento de estar reproduciéndolas en tu reproductor favorito. Finalmente, y si deseas hacerlo, te recomiendo instalar widgets en la pantalla principal de tu smartphone con accesos directos a tu aplicación de radio y a tu aplicación de reproductor. Esto te ayudará para acceder más fácilmente a estas aplicaciones y también le darás un toque de personalización a la pantalla principal de tu smartphone. Espero hayan disfrutado de este video y será hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!